Préstame tu lanzalancero Préstame tu lanzalancero Que siento ganas de pelear Que siento ganas de pelear Cuando se levante mi pueblo Al yanqui vamos a acabar Ya el pueblo se está preparando Ya el pueblo se está preparando Todo contra el gamonal Todo contra el gamonal De hambre van a morir los amo Porque no saben trabajar De hambre van a morir los amo Porque no saben trabajar A pelear no llama este acordeón A pelear no llama este acordeón Vamos pueblo hasta la trinchera Vamos pueblo hasta la trinchera Porque para el rico ladrón Hay pertrecho en la cartuchera Avanzar mi pueblo Y con el brazo armado en alto Y con el brazo armado en alto Vamos a la meta final Todo sea banderas y canto Vamos a la meta final Todo sea banderas y canto Que es la ventana Y con el brazo armado en alto Gracias por ver el video.